Actualmente son 60 patrullas las que se encuentran en distintos talleres mecánicos, debido a que por el momento no hay recursos en el fondo que tiene destinado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para la reparación de las unidades policiales. Sin embargo, la dependencia informó que la cifra es mucho menor en comparación con las unidades que se tenían abandonadas en administraciones pasadas. Hace aproximadamente un mes y medio trascendió que eran 46 patrullas las que realizaban rondines en toda la ciudad, lo cual fue reconocido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, con el fondo destinado para la reparación de las unidades, se logró sacar de varios talleres a 14 unidades, por lo que ahora son 60 vehículos que patrullan la ciudad. Cabe señalar que dicho recurso es independiente de lo que es otorgado por el Subsemún, con el cual se adquieren las unidades, pero dicho recurso no está etiquetado para la reparación de las mismas. Fuentes al interior de la Secretaría señalaron que si bien hay algunas unidades que requieren reparaciones menores, hay otras que requieren de más recursos debido a las fallas que presentan, las cuales no han podido reparar por la falta de recursos. Informo para Notivisión, Alejandro García.